Si buscan un juego para sacarse la bronca, la ira, la depresión, por esos regalos de mierda que te dejó Papá Noel, hoy por tiempo limitado la Epic Games Store regala Sebel Steel, hermoso FPS bien frenético que te deja más excitado que un cura en un jardín de infantes.